¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo preparar una ensalada de papas muy sabrosa, ideal para esta época de fiestas, con una combinación de ingredientes que tal vez no hayan probado. Así que ya se los paso y empezamos a hacerla. Vamos a estar usando un kilo de papas que ya tengo peladas y cortadas en cuadritos y ya están en agua. Ahora les voy a decir de qué manera las voy a cocinar. También tenemos una cucharada de mostaza, un diente de ajo picado, perejil picado, media cucharadita de nuez moscada, también tenemos unas hojitas de laurel, un chorrito de vinagre, el que ustedes tengan, manzana, vino, el que haya en la cocina, media cebollita morada también picada finita, una ramita de apio picada finita, mayonesa cantidad necesaria, sal y aceite de oliva. Yo les voy a dar mi forma de cocinar las papas cuando haga ensalada, pero ustedes usen la que más les gusta, pero esta como queda rica me parece que está bueno compartirla. Yo acá tengo agua fría, siempre la papa se cocina partiendo agua fría. Le voy a agregar una hojita de laurel o dos, le voy a agregar un poquito de sal fina y le voy a agregar un chorrito de vinagre. Esto va a hacer que la papa no se rompa y conserve su forma. Voy a revolver un poquito y las voy a llevar a hervir hasta que estén tiernas. Y acá tenemos las papas cocidas y tibias, no las dejen enfriar porque los condimentos toman mejor cuando la papa todavía está un poquito calentita. Así que le vamos a poner un poquito de sal, pimienta, que me olvidé de decírsela en los ingredientes, la nuez moscada que queda muy bien con la papa y un chorrito de aceite de oliva, no mucho porque como esto va a tener mayonesa, ya la mayonesa va a amalgamar bien todo. También le agregamos el apio y la cebolla que les recomiendo que lo piquen bien finito porque esta ensalada tiene que tener gusto a papa, no a los demás ingredientes o por lo menos no se tienen que morder esos ingredientes principalmente, sino que tiene que sobresalir la papa. Entonces ahí está la cebolla con el apio y media cucharadita o cucharada mejor dicho de perejil picado. El ajito y las mostazas. Todos estos ingredientes son a gusto, yo les voy a poner las medidas que estoy usando yo, pero ustedes se lo ponen al gusto. Y para unir todo, mayonesa, que será para un kilo de papa una taza más o menos. Ustedes ahí van ajustando. Vamos a ir mezclando de a poquito para no romper la papa. Y la vamos pasando a la fuente de presentación. Y así de rápida nos quedó lista nuestra ensalada de papa, que la terminé de decorar con un poquito de perejil para levantarla. Queda súper rica, muy sabrosa. Si nunca probaron esta combinación de sabores, se la recomiendo, seguramente les va a gustar mucho. Y además la pueden hacer de un día para el otro, la tapan con papel film, la conservan en la heladera y ya tienen la guarnición o una de las guarniciones por lo menos listas. Para esta época de fiestas o para cualquier momento del año. Así que si les gustó este vídeo, espero que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!